Música 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 Pichaca la mano Te he entrenado mejor que eso Música Hay alguien aqui ¡Suscríbete al canal! 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 14 kills, estaría bien ganar esta partida, pero cuando me hago de 10 kills para arriba Siempre mueve la zona Aunque... Al igual es porque salgo a buscar más kills No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Eso, macho Ese ruido Y la droga, la droga es mala eh, Call of Duty Me van a matar El gas se acerca No hay nada Ya esta, me he muerto Ahora si que he muerto He estado bien por aca Es que no tiene silenciador, vaya puta mierda Si, hace manzaño, pero silenciador, por favor Si no saben de un... De todas las partes que esta Vale, me quedo aquí cuando se mueva el punto Pues... Me voy al techo según donde se vaya el punto Si se va a las tiendas Rodeo por aquí volando Y si aquí... Si queda aquí el punto Ya salgo aquí rodeado Por aquí No por ahí Bueno, si quedan 7 personas El gas se esta acercando Trasladando zona segura Cabrón Cabrón ¿Ves? Tengo silenciador Y al silenciador hace Que no se te escuche Y tengas mas velocidad de bala Pumba, muerto ese cabrón Es que... Ya se como puede jugar con este STG El gas esta en camino Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado No jodas No jodas No jodas, tío Si esta arriba mía en cualquier momento Ataque Rafimo enemigo A cubierto No jodas 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 Cuando jodas No jodas No jodas Eso te pasó por hijo de puta Tengo yo la zona, si voy ahí, no me jodas. Corre. Venga, tormenta, a ver. El gas se está acercando, trasladando zona segura. El gas se está avanzando. Hola y tú. Segunda partidita. Me acabo de sacar el robo y lo he puesto sobre la mesa. Boom boom, saca la boom boom.